Este 14 de febrero Canto para decirte quiero Mi corazón quiere gritar te amo Es que estoy enamorado, es que estoy enamorado Te amo porque quiero amarte Te canto para enamorarte Motivos sobran para estar contigo Quiero escuchar un suspiro que motive mis motivos En febrero flores te daré Que llenen tu alma de felicidad Este 14 es muy especial Para el amor que nos une a los dos A solas y en la intimidad Melas y pétalos adornaran Una cena solo para dos Y en el yacusearemos el amor Ay, amor Ay, amor Qué hermosa Te daré Que llenen tu alma de felicidad Este 14 es muy especial Para el amor que nos une a los dos A solas y en la intimidad Velas y en la intimidad Velas y pétalos adornarán Una cena solo para dos Y en el yacusearemos el amor Y en el yacusearemos el amor Y en el yacusearemos el amor Y en el yacusearemos el amor